Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco de Saints Row, el remake del 2022. Espero que este video te sirva para ver si te lo compras, si te esperas algún descuento o si de plano te olvidas de este juego. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de reseñas, de videojuegos, guías, trucos, etc. Sin más, comencemos. Este es un reboot de la franquicia, y sin darle rodeos, estoy decepcionado de esta entrega. No creo que sea el desastre espantoso que muchos reviewers están diciendo en las redes sociales. Sin embargo, eso no importa. Al final, no me divertí con esta entrega. Y lo importante es que me divierte el juego. Este falló en esa tarea. Tal vez tú lo juegues y te guste, y te diviertas, y eso está bien. En lo personal, no lo logró conmigo. A pesar de que es un mundo nuevo, que se ve muy bien, me parece que esta entrega no tiene el encanto, o mejor dicho, el alma, de las entregas anteriores. He jugado todos los Saints Row, y todos han cambiado en comparación con el anterior. Y realmente eso nunca me ha molestado, pues siempre me divertí jugándolos. Excepto como ya dije, con este último. Algo que me gustó mucho de esta entrega, y realmente lo hicieron muy bien, es lo mucho que puedes customizar a tu personaje. Puedes tener un personaje muy realista, o muy caricaturesco. Y esto gracias a todas las opciones que nos ofrece el juego. Realmente son muy amplias. Estas opciones para personalizar, se extienden en menor medida a tu vehículo y a tus armas. La ciudad también les quedó muy bien, es un muy buen sandbox. Cosas al azar que pasan, accidentes de autos de NPC, fuegos artificiales, siempre hay algo nuevo que encontrar, y cada distrito tiene algo diferente que ofrecer. Desiertos, planicies, rascacielos, zonas con edificios más chaparros, etc. Un resumen de la historia es el siguiente. Tu personaje tiene 3 roommates, y todos juntos deciden crear un imperio mafioso, porque básicamente están cansados de ser pobres. Los personajes están bien. Cada uno de los roomies son diferentes, y con una historia bastante distinta, lo que les da un poco más de vida. Sin embargo, no lo suficiente para que me enganche con ellos. Este juego lo sentí muy normal, sin nada que me marcara. Yo sé que el humor es subjetivo, pero los chistes en realidad fueron malos, y muchos muy cringe. Personajes de los que me voy a olvidar al acabar esta reseña. Aunque sí hubo un par de cositas que me sacaron una que otra risa, como por ejemplo dejar review de lugares en la aplicación de Yelp. Tu primera hora de juego te la vas a pasar bien, pero entre más progresas, notarás que las dinámicas son repetitivas. Esto ayudó a que no encontrara esta entrega divertida de jugar. Básicamente Saints Row es como GTA, disparos en tercera persona y manejar. Pero Saints Row no lo logró de una manera convincente. Los movimientos son básicos. El combate simplemente no se siente bien. Apuntar y disparar se siente... tronco. Y mover los settings no ayudó nada. Créanme, yo soy de los que mueve la sensibilidad para sentirme cómodo. Aquí no importa qué tanto los moví, simplemente se siente raro el juego. Hay un movimiento que obtienes cuando consigues cierto número de muertes. Es un Finishing Move. Y este movimiento te saca completamente de la inmersión. De pronto esa inmersión se interrumpe a la mitad de la ejecución. Es tipo los movimientos de encajar una daga en la cabeza tipo John Wick. Bueno, aquí no lo ejecutaron bien. Y eso me decepcionó bastante. Subir de nivel, entre comillas, lo haces desde tu celular. Y es básicamente equipar perks y skills a tu personaje. Tipo boosts de HP, nuevos movimientos, etc. Aunque nada que me emocionara el hecho de subir de nivel. Se me hizo básico. Manejar. Bueno, qué te digo. Saint Row tiene el típico problema que el coche se siente como flotando. No se agarra bien al piso. Algo que sí le da puntos es que la manejada es tipo Arcadia. Lo cual lo podría hacer divertido. Pero el hecho de que el coche tenga este efecto de que está flotando. De que no se siente bien agarrado. Se siente como si el coche fuera aparte del camino. Hace que no sea divertido manejar realmente. El juego está con bugs. Personalmente los que experimenté fueron del tipo visual. Pero sí he visto algunos comentarios en línea que hay bugs mucho peores. Tipo de los que arruinan tu archivo de salvado y tienes que empezar nuevamente. Eso sí, hay un parche del día uno. Como ya es costumbre en esta era del videojuego. Y puede que se arreglen muchos de estos errores. Pero ya basta. Yo quiero descargar el juego y jugarlo. No quiero descargar el juego. Tener que descargar un parche. Y aún así experimentar errores por mala programación. Porque sus inversionistas decidieron presionar la salida del juego. Sacan malos productos. Y eso lo único que hace es arruinar más a esta franquicia. Que realmente era de mis favoritas hasta esta entrega. Honestamente no te recomiendo Saints Row este remake. Pero no te quiero bajonear. Si lo estabas esperando, pruébalo. Y cuéntame abajo en los comentarios que te pareció. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme. Hasta la próxima.